hola que tal amigos de youtube y aquí un nuevo video tutorial les voy a enseñar como arreglar lo que es el problema que se presenta en este caso bueno en mi caso en lo que es este agregar lo que son los plugins que te ofrece facebook como alargar tu pagina tu fanpage a lo que es tu blogger en este caso es donde se presenta el error y es que a la hora tu de insertar el código el sdk que te proporciona este facebook el blogger te dice que se encuentra o hay un error en dicho código entonces primero este tendrán lo que es el link de la pagina de todo lo que estare mencionado aqui bien esta es la pagina donde puedes insertar lo que es el codigo o los codigos en los cuales puedes personalizar lo que es el plugin para que aparezca en tu pagina en este caso voy a usar lo que es esta pagina recuerden seguirla la tendrán aqui abajo y ahi podran encontrar todo lo que son novedades etc bien insertar lo que es la url de la pagina en la cual quieren agregar una vez que la hayan agregado ya tocaran aqui lo que ustedes quieran yo lo dejare asi por defecto para no estar perdido mucho tiempo ya que pues no hay como tanta relevancia en este caso yo voy a dejar esto asi como tal y bien una vez hecho que hayan personalizado van a darle a obtener el codigo y como veran aqui les va a pasar lo que es el sdk que tendremos que insertar despues de la etiqueta body nos vamos a lo que es en nuestra pagina de blogger nos vamos a lo que seria en tema y en tema seria lo que es el html no necesitan estar subiendo otros archivos para poder subir este codigo como he visto esta solucion cable claro que no me la saca de la manga si no que estuve investigando ya que pues se me presentaba el problema el video donde encontre esta solucion es en la descripcion nada mas que por ende pues estaba en ingles no? asi que pues lo pondran aqui en español al igual que otras observaciones para que las tengan en cuenta bien en este caso van a dar ctrl f y vamos a buscar la etiqueta body como pueden ver aqui esta y vamos a dar enter enter y en medio aqui vamos a pegar lo que es el codigo ahora si ustedes dejaran asi el codigo o si yo dejo el codigo asi y le doy guardar podrán ver que me va a saltar un error como pueden ver aqui hay un error en lo que es esta linea lo cual tendremos que corregir bien lo unico que hay que hacer es en lo que es esta version aqui agregar lo que es amp punto y coma version igual v la version luego tendremos que agregar lo que es este igualmente amp dos puntos y aqui van a agregar app pp y mayuscula de minúscula como pueden ver aqui tiene el codigo si no no me sigue el control de cargarle lo copian todo lo tendremos en la descripcion ahi esta una vez que lo hayan copiado vamos a dar a guardar tema y por ende tendre que desaparecer esta esta notificacion o ese error y como pueden ver desaparecio aqui esta como pueden ver el codigo que acabo de evitar entonces es sencillo lo que tienen que hacer y bien una vez que hayan este hecho esto pueden agregar lo que es este ya su este el siguiente codigo el cual ya sera para que muestre este lo que es este el plugin en este caso podrian no se si se puede agregar muy bien vamos a poner desde el diseño ya que el codigo no se si lo maneje asi directamente agregando un widget o tenerlo que agregar desde lo que es este el html desde el codigo y al probar html vamos a darle a pegar y les vamos a dar este plugin vamos a darle a guardar a mi disposicion y vamos a darle a ver blog en teoria tendre que mostrar el plugin pero como digo no estoy muy creo que si estoy muy consciente de esto asi que vamos a esperar si nos carga pues pueden seguir el mismo metodo si no pues los otros les voy a enseñar como se agregaria o como lo tienen que agregar desde su codigo html para que pueda aparecer en este caso en la puerta de widgets de su pagina vamos a esperar a que se termine de cargar lo que es la pagina para ver si nos carga lo que es el plugin como pueden ver si nos cargo entonces este pues si pueden este agregarlo directamente desde un wicket y si no pues les voy a mostrar como se haria desde lo que es un desde el codigo voy a cerrar esto voy a eliminar la parte del plugin esa la voy a quitar insertar guardar vamos a hacer el codigo y nos voy a decir la parte de widgets en este caso pueden localizar los widgets mas rapido si buscan el nombre de de sus widgets de un widget mas especifico voy a tener que hacer el widget que donde querian tenerlo abajo de este widget o arriba de un widget en este caso pues yo quiero tenerlo especifico si puedo buscar uno de facebook y lo van a lo van a teclear hasta que lo encuentren en este caso yo encontre la sesión de widgets de mi pagina como pueden no se puede identificar porque es el wicket y bien vamos a trasladarlo creo que un error un error estoy ya al final de los widgets perdón y si no como digo pues pueden hacer ya mientras hacer esto procedimientos si no quieren este arruinar el codigo y agregarlo directamente en el widget pero en este caso si quieres mas pro pues puedes hacer lo que estoy haciendo ubicarlo arriba de la otra nota como etiqueta ya que puede ser entre widgets no me apareció así que vamos a volver a recargar técnicamente tendré que aparecer si no mas recuerdo la baja de twitter como sac dog twitter tiene que aparecer la baja de twitter y vamos a comprobar vamos a ver 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 como pueden ver acabo de parar ahí como pueden ver esta exactamente bueno arriba no esta abajo pero se encuentra arriba y aqui tendrían ya lo que es este widget ya seria con tal de que ustedes lo pudieran personalizar a su gusto y ya estaria resuelto este problema en este caso de que no les llegue a funcionar van a tener otro codigo el cual este probablemente les sirva para que pueda este funcionar ya que tambien no no a todos este luego les suele presentar o darle solución a un a este problema y bien entonces van a tener lo que son los dos codigos este lo que es un este el apartado lo que tienes que agregar esta ya tienes que agregar y el otro codigo que es el donde ya se desglosa completamente pero con algunas este detalles mas y bueno eso seria todo los amigos de youtube espero que les haya gustado el tutorial se recuerden que pues como pueden ver la pagina pues de facebook pueden seguirla aqui abajo para que estan entradas de todos y este puedan este tambien hacer sus pedidos este algun este duda o problema que tengan pues ahi estaremos para ustedes entonces nos vemos en la proxima chao i'm not really asking we'll get away to a place where we don't know about to see the world in action what we can be live with no distractions we'll get away this is what we waited for